Mi padre, cuando estalló la guerra, se fue, no se fue, le llevaron, porque entonces había hermanos y padres, hermanos que estaban unos en un bando y otros en otro, eran los hermanos, pero habían venido, por ejemplo, y las habían cogido, por ejemplo, los rojos que le llamaban, habían cogido a la gente del pueblo y se los habían llevado, y o ibas o te liquidaban, o te liquidaban. Y mi padre estuvo primero, cuando estalló la guerra, le cogieron con los rojos, pero, claro, fue porque le llevaron, obligado, pero en cuanto pudo escaparse, se escapó y se pasó al otro bando. Llegaron a Espinosa de los Monteros, que él lo conocía muy bien, porque subían allí a buscar la harina de trigo, y bueno, Espinosa está después de San Roque arriba, y llegaron por ahí, y desde allí, como conocía ya el camino para bajar el monte, se dio la fuga y se bajó a casa y estuvo escondido en una cabaña, pues, un tiempo, estuvo escondido, hasta que vinieron los nacionales, llegaron a Santander, y entonces ya estuvo con el otro bando, pero estuvo en los dos bandos, primero con los unos y después con los otros, pero tenías que ir donde te mandaban. Después de la guerra, mataron a muchos, y durante la guerra mataron también, claro, barbaridades. Los despeñaban ahí en San Roque, en el portillo Lunada, en el portillo los tiraban por esas peñas para abajo, ahí tiraron muchos, y se hicieron barbaridades. Yo, desde luego, eso ya no lo conocí, porque la guerra, pues, acabó en el 39, y yo nací ya en el 42. En mi casa, pues, éramos siete hermanos, de los hermanos, cinco hermanos y dos hermanas, de los hermanos yo fui el menor, y todos nacimos en la casa, pues, se los recogió. Pero una tía mía, hermana de mi madre, era el que cuando daba luz se los recogía. Pero allí nacimos todos. El cariñoso, pues, yo lo que voy a contar siempre a mi madre, casualmente trabajaba mucho en mi casa, que les cortaba la leña para el invierno, les bajaba la leña, porque entonces el queso había que calentar la leche, y había unas cocinas, unas cocinas que eran unas planchas muy grandes, porque eran calderas igual de 400 litros, y había que calentar la leche. Y, claro, necesitaba, era a base de leña, no había otra cosa, la leña. Y el cariñoso le bajaba la leña. Pero era, pues, que era muy buena persona, lo que pasa que un día le gustaba mucho pescar, estaba pescando, y uno que le parecía que era amigo, pero no lo era, pero no lo era. O sea, se bajó, le bajó donde él, para pedir un cigarro y tal, y sacó la pistola para matarle, y le tiró dos tiros al cariñoso. Y resulta que se le encasilló la pistola y no le pudo matar. De hecho, ocurrió que eran vecinos de allí de la zona, y se le escapó. Pero intentó matarle al cariñoso. Pero el cariñoso fue a casa, cogió la escopeta, fue a la casa de él a buscarle, y le pegó dos tiros y le mató. Después. Y se tiró al monte, porque, claro, si le cogen, le fusilan. No tenía otra solución, porque entonces eso, te fusilaban. Te cogían y te fusilaban. Y ahí empezó el cariñoso con la... Pero después, pues, tiene historias, historias muy buenas, de no tan malo. De no tan malo. En mi casa, por ejemplo, entró, claro, tenía que alimentar a la banda de él, tenía que alimentarla, claro. Y en la banda sí que había alguno, había alguno de él, que era malo, malo, alguno, pero él no. Entró a robar en mi casa, que era mi padre, que trabajaba siempre allí, le picaba la leña, a mi madre le bajaba bocadillos, se llevaban de maravilla. Y entró a robar. Una noche entró por un balcón, que la casa había dos balcones, son varias casas juntas, y una que estaba vacía por el balcón, entraron, entraron en casa. Pero entraron porque mi padre, antes de casarse, había trabajado en una... Trabajaba en una vaquería en Madrid, y el dueño de la vaquería compraba aquí, venía a Santander a comprar las vacas, venía mucho a las ferias aquí, a las ferias solares y tal, a comprar las vacas. Y se quedaba en casa, se quedaba en mi casa. Y el cariñoso, claro, sabía que venía, lo conocía, y era amigo de él, era amigo de él que lo conocía, pero sabía que venía con dinero, porque entonces a la feria a comprar las vacas había que llevar dinero para pagarlas. Y entró y a mi padre le dijo, no tengas miedo, que no los pasará ya mi madre, y da nada, y cogió y le pidió el dinero al madrileño, le pidió el dinero. Y el otro no distribuó, tenía el dinero metido así en una bolsa, cogió y se lo dio todo, le dio todo el dinero. Vino el cariñoso, tampoco yo nunca, mi padre pudo saber cuánto, qué cantidad, pero cogió de la bolsa, le cogió una parte pequeña y el resto se lo devolvió, o sea, no le llevó todo el dinero. Para el que seguía comprando las vacas, las vacas le cogió una parte para, claro, le digo que lo necesitaba para comer, necesitaba para comer dinero, y claro, si no era gente de éste, entonces no existía el dinero, si no había dinero por ninguna parte. Y le cogió una parte del dinero, pero según lo que yo contaba, que poco, que no le cogió tanto, o sea, le dejó más que lo que le cogió. Y luego, porque después fue a la feria y compró varias vacas en la feria, compró todavía varias vacas. Entonces, se trabajaba mucho, pero los padres mandaban a los hijos a estudiar todos. Había maestro en todos los pueblos y en todos los barrios, en cualquier barrio donde había media ocena de casas había un maestro, había muchísimos maestros y escuelas. Subías tú desde San Roque en todos los barrios, Mirones, Miera, Solana, La Cantoya, Maldiciócas, en todos los barrios había escuela y maestro. A la escuela empezabas ya con seis años, de seis a catorce años, ibas a la escuela, pero sí, salías de la escuela y ya si ibas a la quesería, sobre todo, si había que hacer mantequilla, pues había que denatar la denatadora, no había motores y era a mano, el motor era a la mano, y había que hacer la mantequilla, el bombo para sacarlo, pues era todo a mano, era todo a trabajo manual. Y entonces eso ya de pequeño, si había que ir a la cabaña a recoger la leche para bajarla y todo eso, eso ya en cuanto tenías ya diez años, pues ya eran trabajos que podías hacer. Y entonces pues trabajaba desde pequeños. En Rubalcaba estaba la iglesia al lado de las escuelas. Se iba siempre a las doce, se salía al recreo y se iba a rezar a la iglesia, todos el ángelus, a rezar a la iglesia. Sobre todo en el mes de mayo y en octubre, todos los días se rezaba el rosario. El rosario se rezaba todos los días y en las casas, yo en mi casa siempre, siempre si no se rezaba en la iglesia, tenías que rezar el rosario en casa. Cada semana le rezaba uno o tal, pero el rosario se rezaba siempre. Misas, no perdía nadie una misa, perder una misa que yo te llevaba al demonio. Si te perdías una misa. Llegaba el domingo, por ejemplo, y yo era monaguillo, y antes de empezar la misa en Rubalcaba, te mandaba el cura salir a mirar si faltaba alguno, de los de la montaña, que era que bajaban de lejos, y a ver si faltaba alguno de bajar, porque es para esperar un poquitín más a ver si llegaba. Pero es que bajaba todo el mundo a misa, bajaba todo el mundo a misa, quitando dos, yo creo que había dos, tres familias, tres familias que eran comunistas, pues esos no iban a la misa, los demás todos iban a la misa. Las iglesias se llenaban. La catequese la dábamos en la escuela en Rubalcaba, subía el cura todas las semanas, subía algún día el cura a dar catequeses. Y después, cuando hacían la primera comunión y todo esto, en Lirganes, tenías que bajar a Lirganes. En Lirganes es donde estaba él. Había un centro que le llamaban el Centro de Acción Católica, y ahí te preparaban para las cuestiones de la primera comunión. Y yo bajé bastante a estudiar a la cabada. En la cabada había dos maestros que preparaban para el bachiller. Después tenían que ir a examinarse al Instituto Santander. Después empecé a bajar a la Escuela de Aprendices, que allí estuve tres años, ya en Santander, estudiando primero en la calle Cádiz, y después ya se hizo la escuela nueva, la que hay en el Empalme, la escuela de maestría. Era una escuela bastante buena cuando se hizo esa escuela, la del Empalme. Y después me fui a estudiar a Peritos. Yo tuve mucho contacto con él siempre, porque, bueno, Lirganes era amigo de todo el pueblo. Ese era un hombre que salía por la mañana, salía de paseo. El paseo siempre era hasta Rubalcaba, pero subía hablando con todo el mundo, a todo lo que encontraba en el camino, conocía a todo el pueblo, y todo el pueblo le conocía a él más también. Veía a unas mujeres, por ejemplo, subía para Rubalcaba y veía segando, segando verde o atropando. Se metía en la tierra, le quitaba la rastrilla y se ponía en la rastrilla. El Lirganes hizo todo, hizo de todo, desde llevar a curar enfermos, los zapateros, los operarios en Madrid, los tuvo allí como cuatro meses y los dejó muy bien, que estaban inválidos. Hizo cosas a los chavales que, por ejemplo, a dos vecinos allí míos se les murió el padre, se quedó solo la madre con unos cuantos hijos y demás, y Camilo, el ministro, los metió internos en un colegio, en Potes, los metió internos allí, todo pagado, cosas de esas. A la escuela de Rubalcaba llegaba, cuando ya te conté también, que llegaba un furgón por los reyes y juguetes para todos los chavales, pero pagó, la traída de aguas de Lirganes se hizo en dos veces, pero con dinero, o sea, el dinero lo ponía él, el ayuntamiento no tenía nunca una perra. Yo, yo, el ayuntamiento le conocí muy bien, le conocí muy bien porque había un alcalde que era de Pámanes y le dejó un año, Camilo, le dejó cuatro millones para hacer una obra, para hacer algo en el ayuntamiento. Vuelve a, cuando volvía el año siguiente, lo primero que pedía eran cuentas, aquel no le, las cuentas. Va y le pregunta qué había hecho con los cuatro millones y le dice, el alcalde le dice, pues, señor ministro, no, está en el banco, es que no sé qué hacer con ello. Cuando no había ni agua en el pueblo, ni traída, no había, el gromerado era todo, todo de piedra, no había nada, era un pueblo de esto tal, y le dice que no sabía qué hacer con ello. Y le dice Camilo, mira, vete para casa y no vuelvas a pisar más en el ayuntamiento. no vuelvas a pisar. Y entonces, nombró uno que, que por curiosidad, mira, te voy a enseñar aquí esa foto. Ahí veis que le estoy poniendo yo la medalla al alcalde, a Genio Perojo, le estoy poniendo la medalla. El, ese de la izquierda es el, era el gobernador civil y el otro, y el otro es su gobernador. Uno es López Cancio, que es el que está disentado, y el otro es su sujeto comercial de movimiento. Esto es, se le dio una condecoración al alcalde, que ahí estoy entregándole la medalla, poniéndole la medalla, y a la tal. Y aquí, aquí veis, y este, este es el al cura que había el mayor, don Emilio, el cura, el sujeto provincial, y yo poniéndole la medalla, y aquí, este era, no, este es, este es el gobernador civil que había, López Cancio. Entonces, ya te digo. Y a lo que te voy, que nombró, a este Agenio Perojo, le nombró, alcalde. Y a mí, pero allí, tenías que aceptarlo la vuelta. Entonces, los alcaldes solían, había, alcalde y jefe del movimiento, que eran, del ayuntamiento, eran distintos. El jefe del movimiento era lo que llaman de abrafalaje. Y a mí, me nombraron jefe, del movimiento. Y entonces, bueno, pues, el ayuntamiento, pues, hablábamos los dos, el alcalde, pero yo todos los días tenía que ir al ayuntamiento, todas las noches, tenía que hacer los partes para mandárselos. Yo tenía más, el jefe del movimiento llevaba más lo que era la seguridad. Por ejemplo, tenía que mandar todos los días un escrito al gobernador, al gobierno civil, con todas las novedades, si había habido alguna del pueblo, de las novedades que había habido en el pueblo, de cosas, ¿no? Tenías que mandárselos todos los días. Que entonces los ayuntamientos, yo tenía que escribir la carta y teníamos la que sería en Truacaba y tenía que bajar el sobre y el sello para mandar la carta porque en el ayuntamiento no tenía yo, no había, no había una perra, tenía que mandarlo del mismo bolsillo, tenías que ponerlo, tenías que ponerlo y Genio pues fue el alcalde que fue un muy buen alcalde, pero claro, era muy buen alcalde con el dinero que daba Don Camilo porque claro, todos los años te daba entonces cuatro millones de pesetas, pues bueno, cuatro millones, hacías la primera traída de agua, otros cuatro millones el paseo del hombre pez, toda esa galería, otro año se iba haciendo todo pero claro, el dinero lo daba, así se trabaja la verdad, bien, lo daba el camino. A mí me dejó en la jefatura del movimiento un año cuatro millones para arreglar las casas de los pobres, unas casas que estaban yéndose, cayéndose de los pobres y dejó cuatro millones entonces así da gusto trabajar el ayuntamiento le hizo él y le pagó el íntegro el ayuntamiento que hay ahora en Lierganes ese le pagó íntegro Camilo Alonso Vega el puente que es el que te digo del humilladero ese le pagó entero él todo eso se hicieron que eso lo tuve que encargar yo correr con ellos porque era de la jefatura del movimiento donde la estación los bloques que hay donde la estación de Lierganes esos fueron las primeras casas que se hicieron yo creo por ahí casas sociales pero entonces entonces sé que que costaron a 30.000 pesetas 30.000 y después 50.000 no pasaba más en los pisos pero les daban les daban un tanto por ciento a fondos perdidos que hoy hoy dan ayudas pero hay que pagarlas ahorita y tal pero entonces entonces te daban bastante a fondos perdidos y tal y aquellas aquellas pero todo aquello lo movió todo Don Camilo todo Don Camilo ya te digo y como te digo solo le pusimos una calle y se la han quitado y se la han quitado se la han quitado que a mí es una de las rabias que cuando la han quitado una de las una rabia terrible que le quiten la calle no hay por qué la política pero 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 uno que hizo que construyó todo el pueblo hombre construyó el pueblo y le quiten la calle yo acababa de venir de la Mili y y estaba de la jefatura del movimiento hasta las narices porque al lado el ayuntamiento entonces había un cuartel de la Guardia Civil en Llega había un cuartel de la Guardia Civil en todas las partes y y qué pasaba que el dependía de mí o sea la Guardia Civil era se pasaba también en el sentido que veía un borracho por la noche por la noche y por la calle un borracho y cogía y le metía al calabozo le metía al calabozo y siempre estaba metiendo gente al calabozo y claro yo tenía era el que tenía que cuidarle que comería y esto entonces la comida pues tenías que avisar a los familiares para que le bajarían la comida pero qué pasaba que la mayoría vivían a las montañas y cómo avisabas a los familiares pues ya cuántas veces mi madre haciéndome bocadillos para darle a los que estaban en la cárcel no te quedabas mal de medio mi madre dándoles bocadillos haciéndoles bocadillos y tenías que dar estaba ya hasta las narices de tal manera que marchaba por ejemplo de fiesta a Santander y venía por ejemplo igual sábado domingo tarde y antes de de subir para Rubalcaba pasaba por el calabozo a ver si había alguno en el calabozo si había alguno le soltaba mete pa casa mete pa casa y no me de mete pa casa pero claro había un sargento que le llamaban ya los tiempos le llamaban ya entonces le pusieron un Fidel Castro ya existía Fidel Castro ya existía Fidel Castro le pusieron Fidel Castro que unos problemas me denunciaba al gobernador civil al gobernador civil y esto me llamó varias veces que no podéis hacer eso y ya le digo un día le digo le digo le digo mira voy a presentar la dimisión se lo voy a decir a don Camilo pero yo presento presento la dimisión que estoy ya hasta las narices del sargento y de esto y si me le cambiaron el sargento pero viene otro que era peor otro que era peor pero te cuento que que cuando cuando iba a entrar de jefe del movimiento yo no tenía ni idea de nada ¿qué es esto? ¿y esto qué tengo que hacer yo ahí? si no tenía ni puñetera idea de nada y me mandaron a Peñíscola en Peñíscola había un centro se llamaba centro de estudios del movimiento en Peñíscola y mira la cuestión que el jefe de estudios era Adolfo Suárez que fue luego presidente del gobierno fue el que me dio a mí las clases tuve un mes un poco le faltó y con Adolfo Suárez fue el profesor Adolfo Suárez era entonces el jefe de estudios que después después enseguida le hicieron jefe del jefe del movimiento y después le hicieron ya ministro secretario general del movimiento y después mira presidente del gobierno a Adolfo Suárez y me dio a mis clases en Peñíscola cuando después yo te digo que me fui lo que te contaba de la jefatura del movimiento de los problemas con los guardias y todas estas y no sabía cómo dejarlo porque no me aceptaban que me marcharía y a mí me vino bien lo de esto porque para dejarlo ¿sabes lo que hice? pues fue cuando me fui a estudiar industrias lácteas a Madrid y entonces ya le dije que quería ir a estudiar industrias lácteas como tenía la quesería y estudiar a Madrid y me marché a estudiar a Madrid que me vino de maravilla de maravilla la verdad porque era una escuela muy buena allí allí aprendí la verdad mucho y entre ello hacer el queso fresco lo que es queso fresco y eso lo aprendí ya en la escuela hacíamos queso fresco ya aprendí ayer y después tenía un un compañero que estudiaba conmigo en la escuela Berito que tiene una empresa muy grande ahora Láctea del Jarama se llama Láctea del Jarama que que hacía ya mucho queso fresco y yo los domingos los sábados y domingos yo me quedaba en una pensión en Madrid en el Paso de Extremadura y los sábados y domingos me iba siempre donde él a la quesería a ayudarle iba a ayudarle pero al mismo tiempo aprendía él hacía él hacía allí mozarella mucha mozarella ya hacía mozarella hacía queso fresco y hacía tal y bueno pues vas aprendiendo a hacer y cuando vine de Madrid sobre todo el queso fresco ya está medio que había que hacerle queso fresco y empezamos a hacer nosotros queso fresco de chaval yo me acuerdo de bien joven hacer el queso y recoger la leche porque entonces se recogía la leche a todos los ganaderos había que medir la leche que era otra cosa entonces la leche era muy mala o sea muy mala bajaba sucia bajaba llena de moscas sucia ácida pero era lógico no había frío ahora ahora los ganaderos tienen salen con ordeñadora salen de la ordeñadora y va al tanque de frío al instante está la leche fría entonces no coge acidez entonces con aquellos calores bajaba la leche ácida no había no había en un principio medios para mirarlo la leche se miraba había una tenías una cucharilla una cucharilla que bajaba así que era de cobre y y olla por olla probándola tenías que coger de la olla de los ganaderos probarla a ver cómo estaba de acidez tenías que sacar la acidez con el buqué y y la acidez y si tenía sal porque los ganaderos también eran muy listos se lo sabía todo le echaban como nos cogían le echaban sal porque solo había para mirar la calidad de la leche el densímetro un densímetro que vinabas con el densímetro y la leche tenía lo normal tenía que tener el 1030 de densidad claro si le echaba mucho agua que le echaba todo el mundo agua pues bajaba a 1026 1027 por el agua que le echaba pero no había medio de análisis que claro el hacer los análisis pues todo vino eso a través de la preparación yo empecé a hacer los análisis pues cuando vine de Madrid ya empecé a hacer análisis de grasa ya la tiré por ya los curados dos y tal pero todo eso porque lo aprendí en Madrid que si no no se sabía hacer y hacer los cultivos y todo eso eso lo aprendí todo en Madrid pues vino de mi abuela el hermano de Tomás Ruiz que se llamaba ese estaba con Collantes Collantes era un quesero que después tenía una fábrica de leche grande puso en Bárcena de Pie de Concha y en Villaverde de Pontones después se hizo un fabricante grande y y el tío este de mi madre pues estaba con él y fue supongo el que el que la enseñó a mi abuela hacer bien el queso y tal porque tal y se marcharon Collantes y mi tío se marcharon dejaron la quesería en Rubacaba y se marcharon a a Bárcena de Pie de Concha pero antes de marcharme tío estuvo una temporada con mi abuela allí haciendo el queso la quesería nuestra la quesería nuestra la puso mi abuela esa la que está ahí Brígida Ruiz después eran hijas o sea tenía un hijo que también tuvo quesería pero eran había eran cuatro hermanas pero una estaba casada con el que te dije yo que tenía el taller de carpintería y esa no estaba pero tres de las hermanas con los maridos estaban en casa en la quesería y y entonces éramos todos que eso tampoco no existe hoy éramos todo una una misma familia estábamos juntos una una misma familia en el sentido que por ejemplo una tía mía sólo tenía un hijo Pepe que se ha sido como como 40 años alcalde de Lierganes como 40 años alcalde de Lierganes y y sólo era uno pero en mi casa éramos siete en casa de la otra tía eran eran cuatro eran cuatro y vivíamos todos de lo mismo teníamos teníamos vacas cerdos y había también para darles el suero y y la quesería y todos las tres familias comíamos de lo mismo después de la guerra se prohibió hacer queso para dejar la leche para los niños no había leche pero claro los niños había que alimentarlos y con leche que era lo principal y entonces la leche se obligó a los queseros tenían sus ganaderos pero se obligó había que entregárselo todo a Nestlé que Nestlé era la que después lo repartía para los niños hacía también una leche el pelargón que se llamaba una leche en polvo para los niños nacidos pequeños y tal y había que entregarle la leche pues yo no sé si duró eso duró seis o ocho años duró duró que se prohibió el hacer queso y mi padre y los dos tíos míos se marcharon traspasaron una que sería en Peñafiel en Peñafiel porque en Peñafiel era leche de oveja toda la leche era de oveja y la leche de oveja pues se podía hacer queso porque la leche de oveja para el consumo humano directo no es muy fuerte y no se usa es muy difícil que nadie tome leche de oveja para desayunar y para todo esto es muy fuerte y estuvieron allí hasta que se volvió a permitir aquí hacer ya el queso cuando se pasó un bonquitín ya el primer hambre de acabarse la guerra pues ya empezó esto ya empezó un poco el progreso que sería primero estaba donde yo la conocí primero yo había estado en una de las escuelas en la casa que estaba en el puente de Rubacaba antes de llegar al puente allí estaba la quesería y llegó un momento que claro éramos ya mis hermanos éramos todos mayores mis primos todos también mayores todos allí ya no daba la cosa no daba ya para alimentar a todos ellos entonces ya primero un tío un tío mío laureano que era la casa era de él que allí vive ahora la hija Josefita en Rubacaba ahí en del puente y allí estaba la quesería entonces él se quedó con la quesería esa que era pequeña y nosotros con el otro tío mío hicimos la quesería nueva a la entrada de Rubacaba donde estaban las gallinas que hay ahí una granja de gallinas o de pollo no sé qué tienen allí hicimos aquella y estuvimos allí pues en sociedad con 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 mi tía y mi primo y llegó ya un momento pues que todos ya los mis hermanos ya todos éramos ya mayores yo era pequeño pero ya ya también había dejado estudiar y ya tal pues decidimos bajar nuestros hermanos a la cabada y nos bajamos a la a textil compramos allí parte de la textil y nos bajamos allí ya con mi padre nos bajamos cuatro y allí ya pues hemos estado hasta que hasta que se ha hecho esta esta se inauguró en el el 97 ahí está Cieso con Cieso con Martínez Cieso primero pues teníamos muchos animales habíamos muchas vacas leche nuestra pero cuando éramos jóvenes nosotros cuando éramos jóvenes entonces uno de mis hermanos pues llevaba llevaba siempre la ganadería el el otro estaba aquí y yo y yo llevaba toda la cosa comercial generalmente toda la cosa comercial y ventas pero pero nunca nunca hemos tenido ningún problema y ahora pues bueno pues los hijos pues la verdad se llevan se llevan también nosotros aquí se llevan de maravilla y de momento de momento no tienen problemas porque lo más fácil en estas así familiares que es difícil llegar ya a la cuarta generación es difícil había épocas que se vendía así queso pero se vendía porque no había queso entonces entonces estaban prohibidos las importaciones no entraba cuando Franco si metía queso o leche solo entraba cuando hacía mucha falta metía igual dejaba entrar de Francia una cisterna de leche pero limitada y quesos pues pues dejaba igual entrar algún queso de Argentina o de tal pero muy limitado entonces claro se vendía mucho porque no había más quesos es que hoy hay miles de quesos de todas las partes se vendía mucho pero después después ¿qué sucedió? claro vino la comunidad europea abrieron las puertas y para la mayoría de las queserías fue la ruina dieron en cerrar queserías y queserías no podíamos competir con los quesos extranjeros en precios no podíamos y se cerraron todas y se han ido cerrando cerrando queserías a tope y después hubo hubo una época que que había que prepararse adaptar todas las queserías a las normativas y la mayoría de las queserías no estaban preparadas para hacerlo y no nos quedó más remedio que cerrar las de Légales cerraron todas las de Cobos las de Rubalcaba cerraron todas todas cerraron y nosotros hemos aguantado pues pasando muchas calamidades y nosotros porque gracias a que teníamos mucho ganado que nos aguantaba los terneros había 800 terneros y como vacas de leche teníamos como cuatro mil y pico litros de las vacas nuestras de leche y eso eso nos ha dado a aguantar que si no la cacería se habría cerrado como han cerrado casi todas yo siempre estuve siempre siempre en la calle porque me dediqué siempre a la venta del queso pero entonces ya hace muchos años iba a Madrid a repartir a Madrid iba a repartir hasta Salamanca iba Irún Bilbao San Sebastián Burgos iba por todas las partes eran todos distribuidores que después ellos vendían a las tiendas pues claro ir a todas las tiendas era imposible se lo dejabas a distribuidores al armatén que después ellos salían igual eran tres o cuatro o cinco y ellos salían a repartir a las tiendas es que si no no te daba abasto todo las tiendas no te daba abasto yo solo dejaba a los grandes como Altosornos Lavalcovilco la cooperativa La Cruz Echevarría las fábricas grandes que entonces tenían economatos que vendían disparates yo me lo he pasado bien tuve épocas que disfrutaba yo los sábados y domingos siempre me marchaba a Santander al Sardinero con amigos y amigas después ya cuando metí ya mucho tiempo metí ya gente para hacerme repartos Bilbao y tal y entonces pues me gustó siempre viajar con amigos y amigas grupos marchar sobre todo marchábamos Andorra Portugal y por ahí he viajado bastante a Italia a Grecia así todo he viajado bastante y estaba estaba soltero tuve una cosa que disfruté porque me casé ya con 42 años me jubilé pues cuando cumplí la edad los 65 años me jubilé pero siempre he seguido trabajando siempre he seguido trabajando hombre de muy distinta manera hombre he pasado tuve años muy mal bueno yo tuve un accidente que el furgón le dejé yo no sé cómo me salvé ni lo sé cuando vieron el camión todos se pensaron que yo me había matado cuando veo todos nos pensamos que te había matado que era imposible que te había traído con vida estaba hecho una chatarra una chatarra y desde entonces cambié la vida verdaderamente pues ha sido muy dura pero no para mí para mis hermanos y mi padre que fue un trabajador nato y mi madre lo mismo o sea toda la familia ha trabajado pero pero a base de bien tenían siete hijos y siete a comer entonces han trabajado todos pero pero mucho no solo no solo yo mis hermanos los mayores pues más más porque cuando había vacas eran los mayores y eran los los que tiraron de las vacas y de todo y de todo ello o sea que que no ha sido nada fácil nada nada fácil y problemas por todas las partes que no ha sido Gracias por ver el video